La verdad es que la gente se acostumbra a estar en un top nivel y cuando perdemos un partido ya estamos, se nos acusa de fin de ciclo, de Zidane ha muerto, ya no hay más y eso no es así. Va a subir, como el año pasado, luego aprieta un poco y al final ganaremos, ganaremos títulos. Yo creo muchísimo en el espíritu del equipo y creo que la fuerza del Real Madrid sea esta. Lo que sí suena exagerado es que en aras de proteger a sus dirigidos, Zizou desconozca un sentimiento tan común en cualquiera que pierde dos partidos en fila. Siempre me preguntas lo mismo, si estoy preocupado o no, estoy preocupado y nunca lo voy a estar todo el año, pase lo que pase. Nunca voy a estar preocupado del talento que puede llegar a tener este equipo, a la Madrid. Con esto queda bastante claro que en el equipo y en la afición hay confianza y que derrocar al bicampeón de Europa no va a ser nada sencillo. Desde el Santiago Bernabéu, Bruno Valencia, Univisión Deportes.